Música 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 De una forma auténtica De mirar dentro de mi Eso lo sabes muy bien Solo desde mí, algo que no creo, no sé si ves Hasta podrás saber lo que no sé de mí Solo sentir la vibración Es mi forma ausente de estar en todas partes Pero no sé entender que mis pensamientos van Honestado, simplemente estoy así Sin pensar sobre la locura genial Cierra bien los ojos, si quieres verme en realidad Solo que horas en la superficie del mar Porque esta es mi forma No puede sanitar Cuando mi delirio fue el mar No puede sanitar Oh 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 Es mi forma astuta de Escapar de todo No puedes seguirme a mí De costar mi flujo sostén De una vida que para mí ya no es real Estoy transformando en notas sin compas Y se lleva mi conciencia más allá Cierro a pie en los ojos Y es de meter gran Solo lloraste en la superficie del mar Porque esta es mi forma No puedes creer Cuanto si delirio fue el mar Cierro a pie en los ojos Y es de meter gran calidad Solo lloraste en la superficie del mar Porque esta es mi forma No puedes evitar Cuando elirio fue el mar Cierro a pie en los ojos Gracias ¡Cierro a pie en los ojos!